Llegó hasta Hermosillo, siguió Paca Borja, y por Mexicali sintió el frío. Subió paso a paso por la rumorosa, llegando a Tijuana con la luz de aldea. Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso llevarse a su perencenada. Y este fue el corrido del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara. Viviana, Vivianita, las mujeres son leales, amicosas, cariñosas, honestas y fieles. Simpáticas, inteligentes, honestas, creativas, detallistas, fuertes, tiernas, sensuales, comprensivas, ardientes, dulces, trabajadoras, valientes, tenaces, seguras de sí mismas, entronas. Son todo esto y mil cosas más, pero hay algo que nadie se lo va a quitar, que son rependejas para manegar. Viviana, Vivianita. ¡Óralos, Andanga! ¡Son de Juntico, Presto! Las muchachas de hace tiempo, ¿tú le van a parar un beso? Las muchachas de estos tiempos, hasta estiran el pesco, el pollo, panches, a chingar, ¿qué pasó? Las muchachas de hace tiempo, esas no estaban tan locas, las muchachas de estos tiempos son pedazos y fáciles. Las muchachas de hace tiempo, las muchachas de estos tiempos son re buenas pa' coger, y todas mangan a la verga porque se van corriendo. Las muchachas de hace tiempo, eran novatas, las muchachas de first, que se abren las pazas. Gracias por ver el video.